La ciudad de Guadalupe ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya se pasó, güey. ¿Estás bien, güey? Sí, güey. ¿Estás? Sí, güey, ya se pasó, güey. Se acaba de caer el puente hace unos minutos, por poco y me toca. Se cayeron edificios, se cayeron. ¡Ay no mames! ¡Ay no! ¡Ay no mames! No, no, no. ¡Ay no! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, my gosh! ¡This is a bad idea to be on this boat! ¡Wow! ¡Wow! ¡No mames! ¡Esto se cayó! ¡Los vamos a ayudar, pero esperense ahí! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ahorita subimos! Las labores de rescate de la fábrica de Bolívar y Chimalpococa, uno de los lugares más afectados por el sismo que sacudió a la Ciudad de México. Hay gente civil, hay trabajadores de la construcción, oficinistas y vecinos, además de Nacional de Protección Civil, quienes están ayudando. No mames la cabron BOL. ¡Qué pedo! ¡Trot vez más! ¡Ent Schuldo! El señor de la��es a lauris ¡Pues está muy cabron KN passes! ¡No, no, no, no! Le cayó Le cayó el poste a mi coche Se cayó el transformador No, no lo mueva, no lo mueva Tiene el pie torcido Tiene el pie torcido y Dios mío Dios mío, no, no puede ser ¡Hay un herido acá!